This is my hair This is my hair This is my hair Adios y yo chingus Como estan el dia de hoy Bienvenidos a un nuevo video de Shiro no Yume Seguramente se estan preguntando Shiro porque traes gorro Que chibesa ridicula Pues que creyeron que les iba a mostrar asi Luego luego el color de mi cabello Pues no Ustedes saben que a mi me encanta pues teñirme el cabello de diversos colores Lo he tenido a lo largo de estos ultimos años De muchos muchos colores Y cuando ingrese a este mundo del Kpop Ese amor por teñirme el cabello de otros colores Mas llamativos incremento Ya les voy a enseñar mi cabello porque ya me dio calor tener esto Lo tengo azul Ustedes lo vieron en estos ultimos videos De color rubio Medio amarillendo Que va como por degradados Porque en parte se ve como medio verdoso Aqui lo tengo un azul mas intenso Me faltaron estas partes de aca Entonces amigos El video del dia de hoy Es acerca de esto Que ven aca arriba No es un tutorial No les voy a enseñar como hacerlo Simplemente les voy a platicar Mi experiencia Al tener tantos colores en el cabello Y algunas cosas que he aprendido Que se deben y no se deben de hacer Cuando haces un proceso de decoloracion Yo empece a pintarme el cabello Desde el año 2011 Y recuerdo todavia muy bien El primer color que me puse en el cabello Que fue un violeta muy intenso Ya era de estos tintes que vienen en cajita Y que los mezclas y chan chan Te lo pones Desde el 2011 hasta ahorita No he vuelto a tener mi cabello De mi tono natural Siempre tiene algun tinte Algun color Algun proceso Asi no sea un proceso Como este tan extremo Pero por lo regular Cuando no cargo un color fantasia Cargo algún otro tono neutro Como puede ser un castaño Un chocolate Una avellana Conozco los riesgos De que me pinte tanto el cabello Pero Bitch Soy una persona Que esta a favor de todo lo artificial Soy una persona que esta a favor De construirte una personalidad Y si para construirte una personalidad Debes de recurrir a algunos cambios Adelante Siempre y cuando la persona Que lo este haciendo Este segura Y sienta Que es lo que necesita Para poder ser Completamente esa persona Y ser feliz Y sentirse a gusto Y estar segura de si mismo Cuando conocí el K-pop Una de las mayores cosas Que me causó impacto Era ver el color de cabello Que utilizaban los idols de K-pop Ya sean hombres o mujeres Y yo decía Yo quiero tenerlo rosa Yo quiero tenerlo azul Yo quiero tenerlo blanco Yo quería tenerlo de un verde pistache Y de un azul cielo Que es como el único color que me falta Y poco a poco He ido aprendiendo algunas cosas Para poder llegar a esos tonos He tenido todos esos tonos Ya Ya lo tuve verde pistache El único que me falta Es el azul cielo Y como cada que me hago Algún proceso de decoloración O me lo pinto Se los comparto en Instagram Ustedes siempre me han preguntado Que lo que les voy a decir A continuación No son consejos Porque miren La gente se sabe equivocar sola Lo primero que yo les recomiendo Es que no lo hagan por impulso No lo hagan porque Lo vieron en un idol de K-pop O lo vieron en algún lugar Y dijeron Ah yo lo quiero Y no están 100% seguros Porque es algo Que no se puede echar para atrás Segunda Si eres menor de edad Pues si tener el respaldo De tus papás O de tu familia Porque Pues que feo Que a la primera hora Llegues con el cabello azul Y te digan No Rapada y pelona Y no queremos eso Ir con una persona Que sepa hacer esto Y te lo decolore Y no hacerlo tu en casa Esto lo aprendí yo a la mala Porque la primera vez Que me decolore el cabello Lo hice yo en casa Porque creí que era Igual de fácil Que ponerse un tinte de cajita Yo si aprendí Que si es la primera vez Que te vas a decolorar Si hay que ir con alguien Que sepa Uno Para que no corres riesgos Porque tal vez Has escuchado esto De que te vas a quedar calvo Y no es mentira Si lo haces tu en casa Puede que no sepas De tiempos Puede que no sepas Que tanto de producto usar Y corres riesgos Como por ejemplo De que se te queme el cabello Y te tengas que rapar O en el peor de los casos Que te quemes el cuero cabelludo Y también Para que la primera decoloración Sea toda pareja Y en el caso Como por ejemplo mío Que me lo he decolorado Muchas veces Normalmente Yo voy varias veces A que me lo decoloren Por ejemplo Supongamos que voy hoy Me hacen la primera decoloración El cabello No queda totalmente rubio No queda totalmente blanco Para ya ponerle Este color El cabello queda como medio Entre un rubio Y un cobre Y a ese cabello Hay que tratarlo Me espero 15 días Vuelvo a ir A que me lo decoloren Y ya queda como más rubio Me espero otros 15 días Vuelvo a ir Y entonces Si ya el cabello Se va aclarando Más y más y más Hasta que ya se le pueda Poner un tono Como este Este tipo de tonos Se le puede poner A un cabello Procesado A partir de la decoloración En grado 8 Según O desde un 7 Pero no se ve Como tú crees Que se va a ver O sea Para que se vea Un azul 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 Tiene que llevar Varios procesos Que eso les voy a decir Ahorita Más vale Invertirle un poquito A que después Están desarrepintiendo De que no te queda Como querías Yo les voy a contar algo Y es que Creo que fue la segunda vez Que me decolore La primera vez Lo hice yo en casa Y no aprendí Y la segunda vez Lo quise volver a hacer en casa Y ahí fue cuando ya aprendí Yo dije Ay pues entre más tiempo Me lo deje Es mejor O sea si Pero no De alguno de estos dos lados Me dejé mucho el decolorante Y pues yo ya sentía Que me estaba picando Y yo dije Ay otro ratito Si aguanto Si aguanto Pues si aguante Pero cuando me lo quite Pues si sentí como Que tenía como Pues algo por acá Y resulta Que de este lado Me quemé un poquito El cuero cabelludo Y durante mucho tiempo Pues no me crecía Tanto cabello acá Entonces si se veía Como que Si de este lado Porque de este lado No se veía tanto cabello Hasta ahorita Siento que no se ve tanto Como de este lado De este lado Me crece más cabello He leído por ahí Artículos de personas Que por pintarse el cabello Han quedado calvas Para siempre O han tenido quemaduras Hasta en tercer grado En el cuero cabelludo Y eso si ya es como Bitch Todo lleva su tiempo O sea No vayan a un lugar A decolorarse el cabello Creyendo que ya La primera Van a tener el cabello así O sea no Tener el cabello Incluso Bien decolorado Y para llegar a tonos Como este O el blanco O un rojo O un rosa pastel O un azul cielo O un violeta Hay un color divino Que es como amatista Como medio Lavanda Ese me encanta Pero nunca Nunca me lo he puesto Porque si me lo pude haber puesto La decoloración pasada Cuando lo tuve blanco Pero no No se porque no me lo puse Para llegar a ese tipo de colores Se necesita todo un proceso Y en mi experiencia propia Para llegar a esos tonos Me tardé casi Dos meses y medio Entre decoloración Y decoloración Si ustedes recuerdan Los videos De la primer mitad Del 2018 Yo el cabello Lo traía blanco En plata Y bastante tiempo Lo tuve así Y para que pudiera Tener ese tono Me tuve que hacer Como nueve decoloraciones Pero me esperaba yo Bastante tiempo O sea me hice La primer decoloración Y si me esperé De que 15 días Para hacerme otra Y de esos 15 días Me volví a esperar Otros 15 días Para hacerme otra Para que el proceso De decoloración Se fuera haciendo Menos agresivo Para el cabello Pero las primeras veces Que me decolore Hace como 4 O como 3 años Yo si quería Que en una semana Ya el cabello Lo tuviera yo Blanco Y pues eso no se puede Y por eso es que Te chingas el cabello Y durante todo ese proceso Para poder tener el cabello De ese color Hay que seguir Algunos cuidados Extra con tu cabello Y hay que usar Algunos productos Tener una decoloración También es algo Que cuesta Y no solamente De dinero Sino también cuesta A nivel de satisfacción Para empezar El decolorarte el cabello Es darle en toda la madre A tu cabello O sea Básicamente Estás matando tu cabello Porque lo estás quemando Para quitarle El color original Una decoloración Es eso Supongamos que mi cabello Es negro Y lo que va a hacer La decoloración Es quitarle Ese pigmento natural Negro Que tiene mi cabello Para hacerlo Más y más claro Y eso lo hace A través de Quemar el cabello Con peróxido Y con sustancias Cosas que a mi Me llegan a desesperar De tener el cabello así Uno Es el proceso De decoloración Que es súper tardado Y yo me desespero mucho Cuando te están decolorando El cabello El cuero cabelludo pica Y sientes Como estas ganas De quererte rascar Porque Pues está quemando Todas las sustancias Pues te están quemando El cabello Entonces pica Y te desespera Al menos A mi me desespera Que cuando te decoloran El cabello Tu cuero cabelludo Se reseca Y entonces es más probable Que te salga caspa Yo normalmente Cuando lo aguanto En el sol Me come la cabeza Y siento que me pico Por eso es que yo Cuando tengo el cabello así Casi no salgo al sol Y si salgo Pues salgo con gorra O con sudaderas Que tienen como capuchita Pero para combatir Esas cosas Hay algunas cosas Que se pueden hacer Una de esas cosas Que yo hago Es ponerme sábila En todo el cuero cabelludo Y en el cabello Para que se regenere Y se hidrate Y no esté reseco Ocupo algunas ampolletas Ocupo algunas mascarillas Pero todas naturales Normalmente No necesito Utilizar acondicionadores Pero cuando si lo tengo De colorado Como ahorita Si es necesario Utilizar acondicionadores Porque Lo que hace Es que tu cabello Pues se sienta Un poquito más humectado Y tenga más vida Y más movilidad Porque para empezar Lo que pierde el cabello Es movilidad Otra cosa Que me han preguntado mucho Es como Es que me retoco El cabello Cada que me lo retoco Los tonos fantasía Como este azul No son permanentes Por lo regular Te duran de 15 días A 20 días Mucho Y a partir de La primer semana El cabello Ya se empieza A ver de colorado O sea Ya se empieza A caer el tinte Es que cuando te bañas Se te viene Todo el color En verdad Y terminas todo azul De la cara Y del cuerpo Y que manchas todo Manchas absolutamente todo Las almohadas Las sabanas Las sabanas Las toallas El baño Todo se mancha Porque se te empieza A caer Y las primeras veces Es literal De que se te está cayendo Tinte del cabello Porque les digo Este tipo de colores No son permanentes ¿Cuál es la diferencia De uno de cajita Y de un fantasía? Que también ya venden Fantasías en cajita Pero cuando digo de cajita Me refiero como a estos De negro Negro azulado Rojizos Y todo ese tipo De tonos neutros Digamos Es que ese tipo De tonos Llevan peróxido Entonces lo que hace El peróxido Es que Te decolora Al mismo tiempo Que fija el otro color Que te está poniendo Entonces por eso Se llaman permanentes Y por eso Cuando te bañas Si se te cae el color Pero se te cae poquito Y no manchas tantas cosas Pero en esto En este tipo de tonos Fantasía Pues te venden el tubo Les voy a enseñar un tubo No sé si tengo Yo compro estos tubos Así De color Esos tubos Están llenos De puro tinte Y ese tinte Pues es la pintura Nada más Con un poco de acondicionador Y eso te lo pones Entonces no hay nada más Que lo fijen No hay nada más Que lo selle Por eso cuando te bañas Pues se te vienen Los chorros de pintura Y quedas todo azul Me lo retoco Cada 15 días Si es que no me tengo Que hacer una decoloración Si me hago una decoloración No me lo retoco Hasta que se caiga Algo que se me olvidó decirles Supongamos que lo quiero blanco Y voy a que me hagan Las tres primeras decoloraciones En este lugar Para que se empiece A decolorar parejo La cuarta Ya me la hago yo en casa Y digo Ah ok Ya me puedo aplicar un plata Para que ya se vaya Encaminando hacia el blanco Saben La cuarta decoloración Más el tinte plata Eso ya yo me lo hago en casa Porque digo Ya llevo tantos años Haciéndolo Que ya O sea ya le agarre la práctica Por ejemplo Ayer me hice una decoloración Que es la que van a ver Seguramente aquí en la pantalla Y esa me la hice yo Y como tengo poquito cabello Es más fácil Pero por ejemplo Para las mujeres Es un poquito más difícil Porque pues tienen Un chingo de cabello Para los cuidados Hay varias cosas que hago La primera es que Por ejemplo Yo tengo un acondicionador Que es un tratamiento Que me pongo después de bañarme Para el cabello No sé si se logre ver Pero por acá Ya se ven partes negras De mi cabello Entonces Ese cabello está vivo Todo el resto de cabello Que se ve azul Medio verde Y medio amarillo Ese cabello ya está muerto Y a ese cabello Ya no le puedes hacer nada Porque por más cosas Que le pongas Ya no va a revivir Normalmente Cuando tienes un cabello natural Pues te pones Que la ampolleta Que te pones el tratamiento Que te pones a lo bebera Y el cabello Como está vivo Absorbe todos los nutrientes Y se ve cada vez mejor Lo que pasa Con este tipo de cabello Es que Por ejemplo Si yo me pongo Sábila O aloe vera Pues si lo va a absorber Pero es como una esponja Al final de cuentas Se va a terminar secando Y lo absorbe un rato Pero después El cabello queda igual Queda seco Queda todo tieso Lo único que se hace Es como que Hacer que esté un poquito Humectado por más tiempo Y que sea un poquito Más brilloso Yo no me peino Pero Si necesito a veces Como que desenredar el cabello Y lo conveniente Es hacerlo con las manos Con los dedos Porque así no te dañas el cabello Pero Yo ocupo por ejemplo Este cepillo Que es como de Pues así Saben Y este cepillo Lo único que hace Es que recoge el cabello Que ya se cayó Y no te arranca más cabello A diferencia de otros cepillos Que son como Con las cerdas Más juntas O más finitas No Ese tipo de cosas No te sirve Para cuando tienes el cabello así Porque Pues te lo arrancan Básicamente Y algo súper importante También Es que El cabello No te lo debes De enjuagar Constantemente Cuando lo tienes Decolorado Porque es como un papel Tu cabello está tan frágil Que si lo mojas Se va haciendo más débil Y es más fácil Que se te quebre O que se te desprenda Tampoco Lavártelo con agua caliente Debe ser Lo más Tibia posible Tampoco tan fría O sea Como tibia Porque Aparte de que tu cabello Ya fue quemado Por el decolorante O sea Bañarte con agua caliente Es quemarlo más Tampoco debes utilizar Obviamente Planchas Ni secadoras Ni todo ese tipo de cosas Otra cosa que utilizo También para mi cabello Yo soy mucho de Remedios naturales Uno Porque pobreza Y dos Porque siento que me funcionan más Utilizo un shampoo De cebolla Así es Seguramente se están preguntando ¿Qué? ¿Cómo si la cebolla se come? Al shampoo normal Que yo utilizo siempre Le pico pedacitos de cebolla Y se los dejo caer Y lo dejo reposar De una semana A quince días Y con ese shampoo me baño Y eso hace que se humecte el cabello Y que te empiece a crecer Más rápido el cabello A mi me funciona Para decolorarse el cabello Las cosas que yo utilizo Es un polvo de colorante azul Este tipo de productos Las compro en estos lugares Donde venden muchas cosas Para el cabello Y siempre pido que sea Polvo de colorante azul Porque el azul Lo que hace es Neutralizar Los destellos Cobrizos Y los destellos Amarillentos Y lo va volviendo Más Como mate Ocupo peróxido Hay peróxidos De distintos volúmenes Y por eso es que les digo Que es importante Que vayan con una persona Que se va Porque la persona que sabe Les va a decir Primero que Hasta que grado de decoloración Puede llegar su cabello Porque hay cabellos Que no pueden llegar Hasta un grado nueve El mío si puede llegar Pero hay cabellos Muy delgados Que nada más Se pueden decolorar En un grado uno O en un grado dos Yo normalmente Cuando me lo decoloro Aquí en casa Utilizo de volumen Cuarenta Y de volumen Treinta Que son muy agresivos También No todas las personas Se pueden decolorar El cabello Porque hay personas Que son alérgicas Al peróxido Y alérgicas A todo este tipo De sustancias Por eso es que les digo Que es súper importante Y pues nada Si te vas a pintar el cabello O lo vas a tener así O ya lo tienes así Mira Lúcelo Siéntete muy diva Muy divina Tú empoderada Una de las cosas Que a mí más me encanta De tener el cabello así Es que No pasas desapercibido En ningún lugar La gente te mira Si o si Algo que se me olvidó Decirles Es que este azul Lo logré Combinando El tinte azul Que compré El Fantasia Con acondicionador Hasta que obtuve Un buen tono Este degradado Que no sé si se note Según yo Si se nota mucho Pero no sé En la cámara Creo que no Pero ese degradado Lo hice yo solito Ayer Entonces estoy muy orgullosa De mi degradado Ya me había hecho uno Con morado y azul Que salió muy chido también Hasta aquí el video Del día de hoy Va a salir súper largo Perdón Pero quise Como explicar lo más Que pude Si ustedes tienen más dudas O hay cosas que no hable Díganmelo acá abajo Y si quieren Hacemos una segunda parte Después Este video Ya tenía pensado Grabarlo desde hace como Un año De que lo tuve blanco Pero lo grabé Pero no me gustó Como quedó Y ya no lo subí Vuelvo a repetir Esto solamente Es mi experiencia Algunas cosas Que yo he aprendido Evidentemente Todas las personas Experimentan Un color de cabello De diferentes maneras Entonces Tal vez Yo no experimente Lo mismo Que otra persona Que se ha pintado el cabello Así que puede haber diferencias Y tampoco Los estoy incitando A que se cambien El color de cabello Ni que se decoloren Ni que lo hagan Ustedes mismos Esto no es un tutorial Que si se chingan El cabello Es su pedo Y no me anden culpando a mi De una vez se los dijo